Ok, tenemos como definición que esta es una dermatosis producida por el BPH, este del tipo 6 y 11, este generalmente con poquita de características suele afectar lo que es la mucosa genital y anal, se caracteriza por ser vegetaciones o verrogosidades que tienden a crecer y persistir, por lo regular está asociado a lo que son las enfermedades de transmisión sexual, pero esto no es algo como que se reporte en lo que es el sector salud, afecta a todas las razas y pues afecta en ambos sexos, esto cuando nosotros lo encontramos en niños es muy importante pues descartar lo que es el abuso sexual, hay una prevalencia de lo que es el 0.15% y es más frecuente en los pacientes con BPH positivos, es más afecta más en el grupo de edad de 25 a 29 años aproximadamente, sobre todo en lo que es mujeres y este del 60 al 85% de las parejas sexuales de pacientes con condiloma pues llegan a desarrollar la enfermedad. Siguiente. En las mujeres como cuadro clínico tenemos que las mujeres suelen presentar estas lesiones o estas, ajá, lesiones en lo que es la vulva, labios mayores, menores y en lo que son los hombres suele presentarse en lo que es en el surco valo, valo no percusial, frenillo y el percusión. Y este también es muy común encontrarlo en lo que es el enano, periné y recto. Las gran, también suelen ser como morfología, son granulosas, suelen ser lesiones húmedas, blandas y de color, llegan a ser color piel, rosado o incluso rosas, grisáceas, perdón, y llegan a medir de 20 centímetros a más. Más o menos esto tiene un intervalo promedio entre la infección de lo que es el VPH y lo que es la aparición de las verrugas. Por lo regular va desde 11 a 12 meses en los hombres y de 5 a 6 meses en las mujeres. También podemos encontrarlo no solamente en estas partes que les mencioné, sino también en lo que son las cingles, axilas e incluso en los pliegues interregitales, pero es muy poco común, pero igual no está mal descartarlo. Y también, en los datos histopatológicos en el libro no como que se enfocaba como que en muchas cosas, pero en sí lo más importante mencionaba que suele utilizarse más como para, son una duda diagnóstica y hay ausencia, pues esto se utiliza cuando hay ausencia de mejoría o hay un empeoramiento. Con el tratamiento y por lo regular en los datos histopatológicos llega a haber hiperprasía pseudopitelomatosa. Y, pues inclusive, según esto, los datos más importantes de la microscopía más común, pues relevan que en lo que es la epidermis, como les comentaba, va a haber una hiperkeratosis, incluso acantosis con edema. Y, pero en sí, la imagen que les puse ahí, pues es la imagen que venía en el Arenas y es una imagen, y en la imagen presentaba que es una hiperplasia pseudopitelomatosa con el condiloma combinado gigante, que es donde más se encuentra esto. Es lo mismo que en la verruga. No sé si te acuerdas que también pusiste lo mismo. Entonces, realmente, pues es lo mismo, es el mismo agente. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí, doctora? Que no va a haber esa capa córnea, porque es en mucosas. Entonces, ok, estás viendo eso, ¿verdad? Te puedes regresar a la de verruga rápidamente, nada más para que vean la diferencia. Sí, voy. Ahí. ¿Sí lo ven? Señala el estrato cornea, doctora. A ver, otra vez, ¿doctora? Ahí voy. ¿Sí me escucha? Sí, sí, doctora, sí la escucho. Ah, ok. Es que está fallando mi internet, como ya es, ya es, ya es costumbre, ¿no? Pero bueno. A ver, ajá, ese es el estrato corneo, ¿sí ven? Entonces, se ve moradito y arriba se ve rosita. Ahora, todo eso que baja, 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 doctora, baja en la papila, en medio, ahí, en medio, en medio de esas dos papilas, no, a tu izquierda. Ahí, eso. Todo eso es estrato cornea. Todo eso es lo que alcanzamos a ver nosotros en las verrugas, como se ve la escama. Ahora, adelántate, ahora sí la que estás proyectando, doctora. ¿Sí lo ven? Por eso, verrugosidad y vegetación es diferente en las lesiones elementales. La verrugosidad es la que tiene escama, el estrato corneo, y aquí es una vegetación. Porque sí son estas hiperplasia seudepitelematosas, pero lo importante es que están como húmeda, como coliflor. Porque no tienen esa capa, ¿sí? Que tiene escama, no queratiniza. ¿Ok? Continuamos, por favor. Ok, este, como diagnóstico diferencial, tenemos que, suele presentarse, son los condilomas planos, que son los más comunes en lo que es el diagnóstico diferencial. Pero, ¿qué causa en los condilomas planos, doctora? ¿Cómo que lo causa la etiología, dice usted? Sí. También es BPH, ¿no? No. También se llama condiloma lata. ¿Alguien sabe? Lo vas a buscar, doctora, ¿ok? Bueno, de una vez les digo, es causa por sífilis. ¿Ok? Ok, doctora. Y, también, como diagnóstico diferencial, pues, obviamente tenemos las verrugas vulgares, incluso la papulosis gobenoide. Ok. Y, como tratamiento, mencionaba aquí que es más utilizado, pues, prácticamente casi lo mismo que en las verrugas vulgares. Es utilizado lo que es el ciclovir, por lo que es un virus. También se utiliza la criocirugía. Y, también suele utilizarse, pues, pomadas, como lo es la podofilotoxina. Esta se utiliza al 0.5% y esta se le dice al paciente que se aplique dos veces al día, tres días a la semana, por un mes. También, como les mencionaba, la criocirugía, esta llega, dura alrededor de unos 10, 15 o incluso hasta 60 segundos. Es rápida y esta se aplica por un tipo aerosol o con un hisopo. Y, también, llega a utilizarse lo que es el ácido tlicloroacético. Pero, esto solamente mencionaba el libro que es como que en las lesiones gigantes, algo así. Y, también, se puede utilizar lo que es la intervención quirúrgica o, incluso, el láser de CO2. El problema como quirúrgico, con la electrocirugía, con el láser. ¿Te acuerdas cuál era el problema, doctora? ¿Con el láser? Sí. El láser lo que hace es vaporiza. ¿Te acuerdas cuál era el problema con esos vapores? Sí, creo que había mencionado que el paciente los aspira y puede, también, ocasionarlos internamente, ¿no? El paciente, el doctor, la enfermera, quien seas, quien respire, hay partículas virales viables. Entonces, no es el método más adecuado si no tienes el material o el equipo para hacerlo. Entonces, aquí, volvemos a lo mismo, el tratamiento es destructivo, ¿sí? El problema es que, desafortunadamente, las cepas o los serotipos de VPH que causan los condilomas son más agresivos que los que causan las verrugas. Por lo tanto, estos se pueden causar cáncer. No hay forma de tipificarlos. En Estados Unidos y en otros lugares sí los hacen. Aquí no. Entonces, tratamos de erradicarlos, ¿ok? Entonces, la verdad es que hay muchas, muchas formas de, aquí la clave es la constancia. Porque te puede tardar hasta un año en quitarlos. No es por un mes. Hasta un año. Entonces, nada más explicarle al paciente, ¿verdad? Cualquier método es bueno, pero la constancia va a ser la clave. Doctora, y, por ejemplo, tengo una duda. En clínicas a nosotros nos habían comentado que a los pacientes cuando les realizan la criocirugía o que se los quitan quirúrgicamente, suelen volver a reaparecer, pero ya más grandes. ¿Eso es correcto? ¿Aplicaría aquí en el condiloma o solamente en las verrugas? Entonces, el problema es que las células que están parasitadas son las células basales. Entonces, para tú llegar a la basal, deja cicatriz. Entonces, ¿cómo vas a quitar toda la piel del pene o de los genitales femeninos? Entonces, tú los quitas de la superficie, quitas la vegetación, quitas la masa, quitas el volumen, pero las células basales siguen parasitadas y van a volver a salir. Por eso el tratamiento es constante. Entonces, tienes que generar una destrucción de todas las células parasitadas, incluyendo las basales, pero que se recuperen ya sin virus. No sé si me explico. Por eso no es una sesión agresiva. Son muchas sesiones conservadoras. ¿Sí? Y vas viendo la mejoría. Al paciente le va muy bien. Entonces, claro que el paciente se confía, dice, pues ya me las quitaron y en seis meses regresa con una lesión más grande. Creo que eso es lo que quieres decir. Pero si cada vez, si lo estás tratando cada mes o cada 15 días, le va muy bien. O sea, o le das el iniquimau. Entonces, cómpralo genérico, vete a las farmacias del ahorro. Está genérico y te lo aplicas un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta seis meses. Y te veo en seis meses. Lo que pasa es que por fuera, obviamente, el paciente cree que pagando cinco mil pesos o lo que te cobre el cirujano o el dermatólogo o lo que sea, se te van a quitar nada más por pagar. Y no funciona así. Porque sigue el virus ahí. Entonces, yo tengo una pacientita de 18 años. Ella tenía, no, bueno, tenía desde la vulva hasta el introito, o sea, hasta el introito vaginal. O sea, todo, todo, todo lleno, lleno de arrugas, de condiloma. Y que sabes que estás muy jovencita, este, pues me aguantas. Entonces, la estaba aplicando crioterapia, bien agresiva. No podía ni caminarla, pobre, cada 15 días. Y lo único que pasó fue que recibieron más. Porque había más fricción, más sangrado. Te dije, ¿sabes qué? Te voy a dejar descansar, te voy a ver cada mes. Y mejoró muchísimo. Entonces, le dije, te voy a quemar y en cuanto te sientas bien, te pones el iniquimó o el cinco floracil. Entonces, estaba una semana que descansaba y tres con tópico. Una semana con la quemada de la crío y le fue súper bien. Pero tardamos casi el año. Y se va, la vacuné contra el BPH también. Entonces, no es como que, es estarlo valorando. Por eso mucha gente no los quiere ver en la priva. O te la quitan y te las queman, pero no es cierto eso. No es cierto, van a regresar. Tienes que estarte vigilando. ¿Alguna pregunta? No, pero todo bien. Ok. ¿Continuamos? Ajá. Ok, ya continuando con lo que es el caso clínico. Tenemos que un masculino de 53 años con presencia de múltiples áreas grandes de placas fisurantes, filiformes, papilomatosas e hiperkeratósicas engrosadas, las cuales afectan a varios dedos. El paciente presenta las lesiones desde hace seis años. ¿De dónde lo sacaste, doctora? Ah, del tílico, del experimental, ok. Ajá. Y presenta las lesiones desde seis años y eran recalcitrantes. Recalcitrantes a los tratamientos tópicos previos. La lesión era pequeña y mejoraba con crioterapia, pero ya después de un tiempo ya dejó de ser efectivo. El paciente... O sea, imagínate quitarle... O sea, no... Es... Es recalcitrante. O sea, imagínate quemarle todo el... Le vas a generar una cicatriz retráctil. Entonces, no es así de fácil, ¿no? ¿No? Continúa. El paciente llega en un estado general bien y, pues, no presenta inmunodepresión. Ok. Se le realiza una biopsia en sacavocados de cuatro milímetros en la zona central de las placas. Se hace una herida, la cual, esta herida, pues, se cubrió con vaselina y un apósito absorbente. Esto durante 48 horas. Luego se le retira para realizar limpieza y así diariamente hasta que se le realizó el procedimiento, hasta que... Este procedimiento se le realizó diariamente hasta que la herida estuviera seca y costrosa. Posteriormente, pues, el paciente notó lo que es la remisión de las lesiones en lo que es entre la semana dos y para la sexta semana ya había una gran eliminación de lo que son las placas grandes y, pues, no hubo recurrencia de nuevo en lo que es de las placas en lo que son los seis meses de seguimiento que le dieron al paciente. En el artículo mencionaba también que... Ay, se me quitó. Mencionaba que el paciente solamente como que informó durante la recuperación tener un dolor muy mínimo y, pues, ya de ahí fue cuando empezó a tener lo que es la remisión en las dos semanas. Y esto... Este es un caso clínico de un paciente al que se le hizo la remisión de la verruga vulgar con la biopsia de sacavocados. Sí, es algo que se llama coerner, coerner inmersco. Entonces, el coerner es que tienes un trauma, alguna lesión y te sale la dermatosis, sobre todo en psoriasis. Aquí lo que estás haciendo es una lesión que en lugar de hacer que te salgan más, hace que se te quiten. Entonces, lo que haces es que despiertas el cuerpo y entonces, por ejemplo, muchos también inyectan... Inyectan algunas sustancias para que el cuerpo reaccione como irritantes y de pasada eliminan a la gente irritante, pero también se llevan de calle a las verrugas. Entonces, sí se ha reportado, es raro, pero... Y no lo hacemos, la verdad es que no es recomendable, pero pues es un caso interesante. Y ya siguen las preguntas. Ok, como primera pregunta tenemos que... Es que no alcanzo a leer en el celular. Ok, ¿cuál es el tipo de BPH que producen verrugas vulgares? ¿Alguien sabe? ¿O alguien puede contestar? ¿El 6 y el 11? No, ese es de los condilomas. ¿2 y 4? Sí. El de los condilomas, aparte del 6 y el 11, ¿cuáles otros? Bueno, en el libro mencionaba que era el 6 y el 11, pero venía en una tabla en la que creo que también era el 16 y el 18, si no me equivoco. Así es. Entonces, esas son las 4 cepas que más deben de tener presente. Y de esas 4, ¿cuáles son las más peligrosas? El 16 y el 18. Esas son las más peligrosas para desarrollar cáncer, cervicobuterina. Ok. Ok, como preguntados, pues tenemos dónde tiende a ocurrir la verruga vulgar en los individuos sanos. ¿Doctores? Dijimos, bueno, había mencionado que dedos, cara y brazos, ¿no? A ver, doctora, diles. Sí, es correcto. Dedos, cara, guantebrazo. Son en donde se presenta más la verruga vulgar en lo que son los individuos sanos. Ok. Ok. La tercera pregunta tenemos, ¿cuál es el agente tópico que suele ser más eficaz en las verrugas cutáneas? ¿Alguien? El ácido, ácido, perdón, salicílico. Ajá, es correcto. Ok. ¿Pero por cuánto tiempo va a ser la ciudad psíquica? ¿Por cuánto tiempo, doctora? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí. Era de... Ay, ya no me acuerdo. Pues lo acabo de decir. Le vas a decir, póngaselo por un mes. ¿Van a seis meses a un año? Bueno, van a tardar muchísimo en quitarse. Entonces, tienen que decirle al paciente, no es nada malo, póntelo, se te va a quitar. Si quieres ir a pagar 5,000 pesos, te voy a ver de vuelta porque te va a volver a salir. Ok. Entonces, para que estén conscientes que ningún tratamiento así de agresivo es 100% efectivo. Continuamos. Ok. En la pregunta 4, ¿cuál es el tipo de BPH que produce condiloma combinado? Es eso. Seis y once. ¿Y cuáles otros? Acabo de decirlos también. El 16 y el 18. 16 y 18. Son muy importantes que los cuatro los tengan en mente, doctora. ¿Sí? ¿Alguien ya se vacunó contra el BPH? Yo. ¿Cuál te pusiste, doctora? Ay, no sé. Nomás me dijo la enfermera que era mi regalo de cumpleaños y me inyectó. Por eso, ¿pero cuál? ¿Cervarix o Gardasil? Yo Gardasil. ¿Cuántas cepas tiene Gardasil? Ay, doctores, no me digan que no saben qué se están poniendo. Es muy importante porque no es lo mismo. ¿Cuántas cepas tiene Cervarix? La mía tenía cuatro. ¿Cuáles? Es, es las que mencionamos. Exactamente. Y Cervarix nada más tiene dos. ¿Cuáles son? El 16 y 18. No, seis y once. Entonces, sí, es muy importante porque te van a decir, oye, doctora, pero yo me vacuné, ¿por qué tengo verrugas? Pues es que seguramente te pusieron Cervarix. Si me explico, entonces hay que saber eso, doctores. Hay que estar con alto índice de sospecha, ¿ok? Ok, continuamos. Y como última pregunta, alguien que me pueda decir tres datos morfológicos relevantes sobre el condiloma combinado. O sea, ¿cómo se ven? ¿A eso te refieres, doctora? Sí, a la morfología. Ajá, ¿cómo se presentan? ¿Alguien? Oye, mencionaste que eran granulosas, húmedas y blandas. Ajá. Malolientes. También les faltó lo del color, que pueden ser piel, rosa o brisa, si es también. Y es todo, doctora, de mi parte. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Yo, doctora, yo tengo una duda. Entonces, para el tratamiento, en cuanto a las pomadas de los condilomas acuminados, ¿es preferible el eniquimob? ¿De todos? Mira, la verdad es que es un medicamento caro. Afortunadamente lo tenemos en instituciones de salud. Está en el INSS, está en el ISTE-CALI, está en ISTE. Y, en mi opinión, es el más efectivo. Pero me refiero a efectivo, que si lo usas bien, puedes tardar de seis meses a un año. Entonces, el paciente va a decir, doctora, yo, un paciente, un varón, un paciente masculino, me dijo, ok, doctora. Y se lo puso en pene, en testículos, en todo para quemarrar. Pues, me llegó quemado, sin poder caminar. Entonces, le tuve que explicar, le tuve que volver a decir cómo comprarse todo. Le tuve que dar esteroide. Entonces, hay que sabérselo poner. Es caro si lo compras por fuera. Pero sí, en mi opinión, es el más efectivo. No es el único. El ácido trigloroacético también es muy bueno. Pero tienes que ir a un lugar donde te lo sepan hacer, una botica, donde te lo sepan hacer, la concentración. Y es una quemadura. O sea, yo le digo al paciente, es solamente la lesión. Y cuando tienen cientos, múltiples o incontables, le digo, empieza con unas dos o tres. Y luego le subes a cinco. Ya que se te quiten esas, te pasas a las otras. Ya que, así, porque es un dolor, te vas con una quemada. Y son zonas muy sensibles. O sea, no puedes caminar, no se pueden sentar. Entonces, me acuerdo de una paciente embarazada, bien jovencita. También tenía como una pelota de tenis en la vulva de condiloma. No, pues, era una pobrecita. O sea, no sabíamos si, ¿qué le damos? Porque le íbamos a desarrollar, o posible, parto prematuro, pues, parto pretérmino. Entonces, no, afortunadamente le fue bien. Tuve sube por cesárea, no le quitamos todo. Pero tienes que valorar al paciente. Lo más importante es explicarle que no hay nada mágico. Y cómo usarlo, que es caro, que lo va a usar un día, si un día no. Dice, doctora, me está quemando. Ok, úsalo una o dos veces por semana. O sea, todo eso es importante de que el paciente entienda cuál es su mejor esquema. No hay una receta de cocina. Como esta pacientita que les digo también, 18 años, le fue muy bien. O sea, pero sí fue como que encontrarle a qué respondía mejor. Muchas cosas. Doctora, ¿y después del tratamiento no les queda cicatriz? No. Si lo haces bien, no. Afortunadamente en mi caso nunca hemos tenido cicatriz. Pero sí me ha tocado ver otros pacientes que, por ejemplo, les quemaron el mezquino en la rodilla, en el codo. Y le dejaron la cicatriz. Y alrededor de la cicatriz está la verruga. Entonces se llaman verrugas circulares o en anillo. Por lo que ya les comenté. Entonces, doctora, es que pagué mucho. Igual en genitales. Perdón, me dice, ¿el urolólogo ya no me quiere ver? Pues creo que no. O fulanito ya no me quiere ver. Pues no, porque te volvieron a salir. Entonces, pues sí. Hay que valorar varios aspectos, ¿no? Sí, acuérdate. Si te paso de la basal, lo que sea, va a dejar cicatrices. Un peeling, un láser. Te caíste por las escaleras y te raspaste o ibas en moto y no traías casco. Todo lo que pase de la basal va a dejar cicatrices. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. Bueno, yo no. Muy bien. Entonces, continuamos, por favor. ¿Cuál es el otro tema? Varicela y herpes zoster. Muy bien. Muy bien. Ok, tenemos como definición que es una infección. La varicela es una infección primaria producida por el virus varicela zoster que generalmente causa varicela durante la infancia y herpes zoster en adultos y está descontagiosa y autolimitada. Doctora, fíjate que es incompleto. El herpes zoster también se presenta en niños. Ah, ok. Ok. Lo vamos a retomar más adelante, pero también se presenta en niños. Sí. Para que te herpes zoster, lo único que tienes que tener es una primoinfección o conocer al virus. Es lo único que necesitas y es, ya no es nada más en adultos. Antes sí, ahorita ya no. ¿Por qué también se presenta en niños, doctora? Por la vacuna de la varicela. Ok. Lo vamos a ver más adelante. Ok, tenemos que la varicela se caracteriza por una erupción de distribución centrípeta constituida por vesículas que aparecen sobre una base eritematosa, evolucionan a pústulas y costras y pueden dejar pequeñas depresiones. Cicatrices, ¿verdad? Aquí se dejan cicatrices. Sí. Como epidemiología, tenemos que los humanos son el único reservorio. La transmisión es por contacto directo o inhalación de secreciones respiratorias y el periodo de transmisibilidad es de dos días antes del inicio del exantema hasta que las lesiones se encuentren en fase de costras. Como etiopatio genia, tenemos que el agente causal es el virus de herpes zóster. Es un herpes virus con envoltura icosaédrica y genoma de DNA bicatenario que se replica en el núcleo celular. Las células epiteliales sufren degeneración balonizante. Esto encontré yo que es un edema de la célula epidérmica y se ha perdido en los puentes intercelulares. Y pues genera cuerpos de inclusión intracelulares con células gigantes multinucleadas y hay acumulación de edema intraepidérmico que da lugar a las vesículas y por infiltración de leucocitos a pústulas. Como cuadro clínico tenemos que la incubación es de 10 a 20 días, en promedio dos semanas. Los pródromos son febrícula, malestar general de 24 a las 48 horas. Este va a empezar con exantema maculopapular leve. ¿En dónde? Puede empezar en, como es en típeta, creo que empieza de cabeza hacia abajo. Así es. Entonces el niño o el paciente va a presentar en cara, piel cabelluda, va a tener lesiones, cuello. Así es. De cuatro a cinco días, pues ya aparece la erupción vesicular. Como lo comentó la doctora, pues va a ser en tronco, cara, piel cabelluda y las raíces de las extremidades. Las, son vesículas aisladas sobre una base eritematosa. El Arenas mencionaba que eran como una gota de rocío sobre un pétalo de rosa. Yo no me lo imaginé, así que lo busqué en internet y les puse ahí una imagen. Luego tenemos que se convierten en pústulas y de dos a tres días forman costras que al desprenderse dejan pequeñas depresiones o cicatrices. Este pueden afectar las mucosas conjuntival, oral y vulvar. Las lesiones se van a encontrar en diferentes etapas evolutivas y son pruriginosas. En los adultos, pues el cuadro es más grave, o sea que hay más síntomas generales y cutáneos. Y las complicaciones, pues pueden ser una bronconeumonía, encefalitis, viral, hemorragias, epistaxis, hemoptisis y melenas y puede haber sepsis. En desnutridos y en sujetos con alteraciones inmunitarias, pues puede haber fiebre alta y ampollas grandes, hemorrágicas o necróticas. También puede haber cicatrices deprimidas e infecciones cutáneas, estreptocócicas o estafilocócicas, alfacitis, púrpura trombocitopénica, pleuritis, neumonía, encefalitis, septicemia y síndrome de Reye relacionado con el ácido acetil salicílico. En personas vacunadas, después de 42 días, se puede presentar la enfermedad de avance por virus salvaje. El cuadro clínico es más leve, con menos de 50 lesiones y la erupción es maculopapular, con pocas o ninguna vesícula. Fíjate, doctora, que el virus original con el que hicieron la vacuna ya no es el mismo que el wild type. El wild type es el que tú dices, el salvaje, el que se encuentra en la comunidad. Ha mutado, ha cambiado y muchos dicen que es por el calentamiento global. Esto es algo que ya les he comentado en clases pasadas. El punto es que estamos viendo varicelas más agresivas. Me tocó ver a una niña que se murió de varicela hemorrágica. Algo que tú dices es imposible, es rarísimo. Pues desafortunadamente falleció. Y la vacuna, el problema es que, ok, te pones la vacuna, pero te expones al wild type. Te va a dar varicela, pero lo más probable es que te dé herpes zoster. Entonces, herpes zoster en un niño, imagínate, una neuritis oftálmica, el dolor, la disestesia, la parestesia. Entonces, los que están vacunados, porque a mí, cuando nació mi sobrino y ya era la edad de la vacuna, me dijo mi hermana, oye, lo vacunó contra la varicela, que sabes que es tu decisión. Yo no lo vacunaría si fuera mi hijo. Yo prefiero que la de varicela, pero pues no es mi hijo. Entonces, lo vacunó finalmente, pero están expuestos a esto. No, hombre, pobres niños, pobres niños. Cuando tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, allá en una rotación de dermatología pediátrica, me tocó ver como cinco o seis niños en un mes con herpes zoster por tener la vacuna. Entonces, lo que estaban haciendo los doctores allá, cada vez que tenían un herpes zoster, un cultivo viral y PCR, y lo mandaban a la CDC, porque estaban investigando qué está pasando con el virus, porque ya la vacuna, pues, o sea, no quieres que te den nada, ni varicela, ni la complicación. Pues peor, los estaba acelerando la complicación. Entonces, mucho cuidado. Es algo para tomar en cuenta. Continúa, doctora. Ok. No, regreso. Tenemos también el síndrome de varicela congénita, pues este se va a manifestar con prematurez, bajo peso al nacer, hipoplasia y atrofia de extremidades. Hay cicatrices en la trayectoria de los dermatomas, corioretinitis, encefalitis, atrofia cortical, microcefalia o hidrocefalia. Doctora, ¿cómo se transmite la varicela? ¿Sí lo comentaste? Sí. Era por transmisión de contacto directo o inhalación de secreciones respiratorias. Entonces, en teoría, el contacto directo. No se ha reportado nada, porque si tú tocas una vesícula, te va a dar varicela. En teoría, sí se puede, pero no se ha reportado. La otra, que es la más frecuente, es por micro gotas. Entonces, ¿qué ha aislado? Por ejemplo, suponiendo que tú estés en contacto con un niño con varicela, ya que entres al internado, pero tu hermana, alguien, un familiar que vive contigo, está embarazada. O sea, ¿qué tipo de aislado tienes que tener con ese paciente? O sea, ¿qué tipo de precauciones tienes que tener con esa persona? ¿Qué aislado tienes que tener? Hay varios tipos de aislado, sí. Sí saben eso, ¿verdad? Es el aislado respiratorio. Como si fuera influenza, COVID, etcétera. Aunque la manifestación más importante sea en la piel. No es nada más un aislado de no lo toques. Es un aislado respiratorio. Entonces, cubre bocas. Entonces, me acuerdo que también tuve una paciente embarazada, como ya estaba como de ocho meses. Y me llegaba con varicela. Uy, me dio tanto coraje. Le dije, señora, pero ¿cómo es que mi sobrino tiene varicela? ¿Y qué pasó? Ah, no, pues es que él estaba en un cuarto y yo estaba en otro. Ay, no. No, pues me infarté. Entonces, los papás de ella, o sea, los abuelos del niño, iban y venían a los dos cuartos. Sin ningún otro tipo de precaución. Sin cubre bocas, sin guantes, nada de eso. Entonces, pues le dio varicela a la embarazada. Le fue bien, el niño nació bien. Pero sí le desencadenó parto pretérmino. Le tuvieron que hacer cesárea. Y el niño nació bien. Continuamos. Ok, como datos histopatológicos, tenemos que son vesículas intraepidérmicas con células gigantes multinucleadas y células epidérmicas con inclusiones intracelulares. Y a esto se le llama a células en bolsa de canicas por el mismo edema que tienen las células. Los datos del laboratorio, pues tenemos el citodiagnóstico de Tizán que muestra células con cuerpos de inclusión nuclear. Con microscopía electrónica, pues se van a observar partículas virales. El cultivo del contenido de vesículas, costra, saliva o líquido cefalorraquidio. Pues hay cuantificación de los anticuerpos. Las técnicas de inmunofluorescencia directa, como la inmunoperoxidasa. La reacción de cadena de la polimerasa, la PCR. Estos son los datos de laboratorio que se pueden hacer en baricela. Y como diagnósticos diferenciales, pues tenemos la miliaria, que pues esta es dermatosis por retención del sudor. Y en la miliaria, pues se van a observar pápulas, pápulovesículas. Y pues estas van a estar eritematosas e igual van a ser pruriginosas. También está el eritema multiforme, que son lesiones acrales, centrípetas, simétricas. Hay eritema, hay pápulas, hay vesículas y hay ampollas. La dermatosis por medicamentos, pues son manifestaciones en piel, mucosas y anexos. Son polimorfas, o sea que hay vesículas y ampollas. Y la dermatitis herpetiforme, que hay placas eritematosas con pápulovesículas y cortas hemáticas. Hay dolor y fruto. Ay, salud, doctora. Gracias. Hay prurigo por insectos. Prurigo. Ah, prurigo por insecto. Y este hay dermatosis reaccional a la picadura de insectos. Pueden haber pápulas, ronchas y costas hemáticas. Y luego está el impétigo, que son dermatosis bacterianas. Pues hay ampollas que van a ser reemplazadas por pústulas y pues se van a formar costas mielicéricas. Como tratamiento, pues se recomiendan polvos secantes como el talco, el óxido de zinc. El talco, el óxido de zinc, almidón, baños de avena y baños con un poco jabón. Bueno, la verdad es que aquí, doctora, eso es el tratamiento sintomático, ¿no? El problema de la varicela es que es muy pruriginosa. Entonces, es lo que te van a decir, o sea, doctora, es que se arrancó el niño, la costra y se dejó la, pues le hizo cicatriz. Es muy pruriginosa. Entonces, la verdad es que no hay nada. O sea, le puedes dar antihistamínico, le va a ayudar poco. ¿Qué es lo que le tienes que dar, doctora? Aparte, el tratamiento sintomático. ¿Doctora? Sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Qué es lo que le, o sea, se acuerdan cuando estaba haciendo, o sea, qué es lo que le, qué es lo que va a atacar la raíz del problema, no lo sintomático? ¿No traes nada más de tratamiento? ¿Tiviral? No. ¿No traes nada más, doctora? No, ¿cómo crees? A ver, el doctor que comentó. ¿Alguien dijo algo? ¿Escuché una palabra? No se podría dar una de tibir a otra. Le tenemos que dar. Entonces, mucha gente te va a decir, ay, déjalo, no les pasa nada. Pues sí, como no eres tú, ¿verdad? ¿Alguien le dio varicela de adulto? ¿O alguien se acuerda, o ha visto a sus sobrinos, a los, sus primitos, o que les haya dado varicela? O sea, están en un llanto, están en un llanto, en malestar, pero si es viral la enfermedad, hay que darle un antiviral, doctora, ¿ok? Y el mejor antiviral, sí, es aciclovir o el pranocine, ¿ok? Ok, el pranocine es muy caro, es el rosita, es muy caro y la verdad es que les va súper bien a todos los que les da COVID, a los que les da influenza, porque aparte es inmunomodulador, les va súper bien, pero es muy caro. El aciclovir es muy accesible y también puedes dar el balaciclovir, sí, ya lo habíamos visto en herpes. Pero igual que con herpes, o sea, doctora, es que pues le da comezón, tiene disestes, ok, pero en lugar de darle cremas, mejor darle un antiviral, ¿ok? Entonces tienes que pegarle a los niños, o sea, igual a los niños, tienes que pegarle y sí, darle lo sintomático, pero le vas a cortar la infección, el periodo de todo. Entonces, en lugar de que sean 15, 21 días, se lo vas a hacer en 7, 10 días. Yo siempre les doy, porque acuérdense, estos pacientes, como cualquier otro virus, tienen, además de la piel, puede afectar pulmón, cerebro, ya dijiste tú, corioretinitis, etcétera. Entonces, ¿para qué te arriesgas? Me tocó ver, también me están, me hablaron, fíjate, los pediatras que ven todos los días varicela, no sabían que era varicela. Me tocó ver unas ampollas como de 2 por 2 centímetros. Y, o sea, yo, hasta que me quedé con la enfermedad, ay, doctor, es varicela, le dije sí, es varicela, pero yo nunca había visto unas ampollas así. Y a esto me dedico. Y toda la familia llegó, hasta la mamá. Entonces, dales antiviral. Dales el antiviral, ajustaselo a su dosis, digo, al peso, a la edad, muchos líquidos, porque acuérdense, por la nefropatía, los cristales que causa, les va a ir muy bien. Bien, si quieres darle maicena, polvos coloides, adelante. Si quieres darle antistémico, perfecto, pero dale la antividad. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, doctores? Estos niños tienen que estar en sus casas, tienen que estar aislados. Como ya les digo, evitar contacto con personas que sean vulnerables, tanto pacientes geriátricos, embarazadas, inmunodeprimidas, por cualquier motivo. Me acuerdo mucho también que estaba en la consulta, y yo veía un niño que se veía mal. Que a ver, señora, ¿qué trae su niño? Y en cuanto le dije, señora, ¿tiene varicela? Le dije, ¿por qué está aquí? Pues no sabía la pasión. Que doctor, es que no sabía. Le dije, ¿qué? Váyase a su casa. La pasé antes, le di la receta, le dije, vayase a su casa. Y pregunté, ¿alguien aquí está embarazada? No, nadie. Ah, ok, pues les avisé a todas las que pude, porque uno nunca sabe. ¿Ok? Pero sí hay que darle el tratamiento. Muy bien. ¿Continuamos, doctora? Sí lo puse, doctora, pero ¿era para mal estado general o alteraciones? No, a todos. Pues es que todos les vale. Ajá, el libro lo mencionaba, sí. No, pues es que pobrecitos, o sea, la verdad es que es muy... Y este niño tenía como 10, 11 años, pobrecito, o sea, rojo, como camarón, por la fiebre. No, les va mal. Ok. Muy bien, pues ya lo comentamos, ¿verdad, doctora? Sí. Y como... Doctora, pero ¿y el otro tema? ¿Está abajo después del caso? No, primero entonces el otro tema y luego el caso clínico, doctora, por favor. Ah, ok. ¿Y vacunación entonces también al último? No, sí. No, está bien, continúa con la vacunación. Ok. Bueno, como vacunación, pues con el propósito de reducir la incidencia, los brotes epidémicos, la morbilidad y la mortalidad por varicela, la OMS recomendó en el 2014 la vacunación con virus vivos atenuados, monovalente varicela o combinada con sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Son dos dosis con intervalo de cuatro semanas a tres meses, esto en niños de 12 a 18 meses de edad y dos dosis de vacuna monovalente con intervalo mínimo de cuatro semanas, esto para personas de 13 y más años de edad y en grupos especiales como trabajadores de salud, personal de guarderías y jardín de niños sin evidencia de inmunidad. Como contraindicaciones, pues en embarazadas, anafilaxia a una dosis previa, alergia a neomicina, gelatina o ovoproteína, leucemia, linfomas en tratamiento con asteroides cuya dosis sea 20 miligramos día por más de dos semanas. Y pues como efectos adversos, el 19% presentó dolor y eritema en adolescentes y adultos, el 24%, o sea el 24%, así como rinorrea, cefalea, linfadenopatía dolorosa de ganglios cervicales y occipitales que persisten por 48 horas. Y pues vamos a continuar con el herpes zóster. Ok. Pues el herpes zóster es una enfermedad infecciosa aguda y autolimitada que se produce por reactivación del virus de la varicela zóster. Esta va a tener como cuadro clínico pues hiperestesia, hormigueo, prurito, dolor fungitivo y urente, vesículas en grupo sobre base eritematosa. Como epidemiología pues tenemos que es una enfermedad de distribución mundial que afecta a todas las razas, es más frecuente en personas mayores o igual a 50 años y tiene mayor riesgo en personas inmunocomprometidas. O diabéticos. Sí, bueno, de alguna forma están inmunocomprometidos, pero diabéticos y mayores de 60, 65 años, mucho cuidado porque son muy agresivos los cuadros de zóster. Ok, como etiopatogenia tenemos que el virus de la varicela zóster con molécula lineal de DNA tiene un solo serotipo y pertenece a la familia de herpes de unidad. Esta equivale a infección secundaria o reactivación de una infección genética a un que aún permanece latente en los ganglios linfáticos. Se cree que pues la inmunidad celular suprime la actividad del virus de varicela zóster y pues conserva la latencia, pero que una disminución en los linfocitos T pues hace que haya una reactivación. Entonces va a haber una fase de replicación que produce adenitis y viramea transitoria. Esto va a producir una respuesta inflamatoria aguda y va a haber una necrosis neuronal, que esto es la neuralgia. Este daño y la actividad de los nocireceptores van a causar hipersensibilidad y dolor. El virus va a ser liberado hacia la piel y pues se va a experimentar la segunda fase de replicación. Los pacientes van a liberar partículas víricas durante siete días después de la erupción. Y como cuadro clínico tenemos que inicia con hiperestesia, dolor o ardor, alodinia. Esto significaba creo que como que tan siquiera te rozaran la piel, ya te daba dolor. O sea, que cualquier cosa que antes no causaba dolor, ya lo causa. En trayecto del nervio sensitivo, que el 53% es el intercostal donde pasa el herpes zóster. La mayoría afecta los dermatomas torácicos, ¿sí? La mayoría, pero no es el único. Te puede afectar oftálmico, te puede afectar lumbar, genital. Me tocó ver un caso rarísimo de que nada más que lo tenía en el codo. O sea, una rama terminal del nervio periférico. Te puede afectar cualquier, este, cualquier rama periférico, pero es más frecuente lo torácico. Sí, de 12 a 24 horas hay pocas o abundantes vesículas sobrevaser y tematosa agrupadas en racimos. De 3 a 4 días, pues, se muestra umbilicación, se desecan o se transforman en pústulas. De 7 a 10 días dejan exulceraciones y costras melicéricas. Puede haber formación de ampollas, puede haber también lesiones purpúricas, zonas de necrosis y escaras. A veces no existen lesiones cutáneas, lo que se llama zóster sinerpete. Sinerpete. Ajá. Del 10 al 17% va a afectar el nervio trigémino, que la, como mencionó la doctora, que la rama más afectada es la rama oftálmica. La lesión, pues, de los pares craneales facial y vestíbulo coclear puede causar un síndrome llamado Ramsey-Hohn, que es una polineuropatía. Como datos histopatológicos, tenemos que es una vesícula intraepidérmica formada por degeneración balonizante, o sea, igual que en la varicela. Y esta va a contener fibrina, leucocitos, células epiteliales y eritrocitos. Se van a presentar células gigantes multinucleadas y células epiteliales con inclusiones intracelulares, acidófilas, que es igual, células en bolsa de canicas. Es exactamente igual a lo que vamos a encontrar en varicela, en herpes. Acuérdense que el sang o este tipo de células, ¿sí? No son patognomónicas o características, te dicen que es viral. ¿Qué es lo que te va a dar pensar en zóster, pensar en varicela, pensar en herpes? La clínica. ¿Ok? Como datos del laboratorio, pues tenemos el citodagnóstico sang, que muestra las células multinucleadas muy grandes, con citoplasma condensado en la periferia y con cuerpos de inclusión. La microscopía electrónica y las tinciones inmunohistoquímicas, pues permiten identificar el virus de varicela zóster y diferenciarlo del herpes simple. ¿Son más útiles la inmunofluorescencia directa o las técnicas de hibridación y, pues, la PCR? Bueno, doctora, no hacemos nada de eso aquí. Sí, sí, pero no es necesario. No es necesario. Si estás en un centro de tercer nivel, haciendo investigación, vale la pena. Pero para uso o fines prácticos, realmente lo que queremos es algo que le resuelva a pacientes los síntomas, ¿no? Y eso es darle tratamiento, identificar bien la dermatosis y, pues, el tratamiento correcto, ¿no? No quiere decir que no se deba de hacer. Sí hay casos especiales, pero como algo de diario, no. Ok. Como diagnóstico diferencial, tenemos el herpes simple, que en este se miran vesículas agrupadas sobre base eritematosa, hay ulceraciones y hay costras. Está el eritema multiforme, que hay eritema, pápulas, vesículas y ampollas. También tenemos la dermatosis medicamentosa, que en esta igual se van a observar vesículas, ampollas, eritema polimorfo y el prúrigo ampollar, que hay pápulas, ampollas, ampollas purpúricas, pruriginosas y el eczema alérgico agudo por contacto, que este, pues, igual hay placas eritematosas, descamativas y vesículas con contenido ceroso. El libro mencionaba que la clave para diferenciar el herpes zóster del herpes simple era estar al momento en el que el paciente afirmaba que era un dolor urente, que el herpes simple es muy parecido, pero lo delata a su recurrencia. Y como tratamiento, pues, en ocasiones no se requería en niños y en jóvenes, que porque el cuadro desaparece espontáneamente y para las modestias que acompañaban las lesiones cutáneas, pues, un analgésico como el ácido acetilsalicílico de 500 miligramos. No, doctora, no sé nada de eso. Al paciente le tienes que dar opioides. Por eso está la vacuna. Entonces, en pacientes que ya son de riesgo, ya la bajaron hasta 50 años, depende de la vacuna. ¿Cuántas vacunas hay para el zóster? Aquí en el país nada más hay una, están las dos tabacs, pero si pueden cruzar Estados Unidos y pagar las shingrix es mejor. Las shingrix la usan mucho los reumatólogos para pacientes precisamente inmunodeprimidos, que están con inmunosupresores, ¿verdad? Y les da mejor, tienen mejor perfil de seguridad. Pero las dos tabacs, por ejemplo, te da un pródromo tipo flu-like, o sea, tipo influenza fuerte. Los pacientes dicen, no, pues, que me puse. Te tumba unos días, pero te protege bien. Son dos dosis. Y la shingrix nada más es una. Entonces, por ejemplo, muchos pacientes, muchos geriatras te dicen, si le vas a regalar algo a tu papá, regálale la vacuna contra el zóster, porque es muy doloroso. Entonces, no le va a hacer nada la aspirina, no le va a hacer nada el paracetamol, no le va a hacer nada el antibiótico, el, el, perdón, el analgésico más potente que conozcas. Sí, entonces, si le vas a abrir clofenaco, catarolaco, le tienes que dar, aparte, un opioide, y aparte, le tienes que dar un antineurítico, gabapentina. Ay, se me fue el nombre. ¿Cuál es la otra? Gabapentina y la lírica, la pregabalina. Entonces, yo les doy, todo el paciente les doy, es que tramadol, gabapentina, pregabalina y el antiviral. Y les va bien. Quedan con dolor. Mis inductoras, sí, o sea, la neuralgia postherpética te puede durar tres meses. Si se pasa tres meses, lo más dolor es que vayas a quedar con dolor crónico. Y hay reportes de suicidio por el dolor. Entonces, si tienen pacientes familiares que están pegándole a los 50, 65, 60, vayan investigando qué es lo mejor para ellos, en dónde pueden encontrar la vacuna, porque vale la pena. Continuamos, doctora. Ah, estas son las preguntas, pero nos regresamos al caso, ¿verdad? Sí, por favor, doctora. ¿De dónde lo sacaste? Del New Journal. ¿De cuál? Del England. New England. Ajá, New England. ¿Ya te pasaste, doctora? Ok. Ok. Este es un caso clínico de un hombre de 29 años con antecedentes de anemia plástica, que estaba siendo tratado con ciclosporina, que se presentó al servicio de urgencias con un historial de cuatro días de fiebre, tos y dificultad para respirar en reposo. Un día antes del inicio de los síntomas, se había desarrollado una erupción pruriginosa en la cara, el tronco y las extremidades. En la exploración física, pues traía un pulso de 104 latidos por minuto, una presión arterial de 100 días sobre 70, la frecuencia respiratoria de 36 por minuto, saturación de oxígeno al 90%. Tenía una erupción difusa en diferentes etapas de desarrollo, incluidas pápulas, vesículas, pústulas y vesículas con costra. La evaluación del laboratorio mostró un recuento de plaquetas de 33 mil por milímetro cúbico, un nivel de ALT de 297 por litro. Una radiografía de tórax mostró múltiples nódulos que se unían para formar una consolidación nodular e infiltrados en ambos pulmones. Y pues con base en su antecedente de contacto, en su antecedente, este paciente mencionó que tuvo contacto con una persona que padeció de varicela, junto con la aparición de lesiones y síntomas pulmonares en el contexto de inmunosupresión, pues se le realizó el diagnóstico clínico de infección diseminada por varicela. A pesar pues del tratamiento que tuvo con aciclovirinca venoso y ventilación mecánica, con protocolo de síndrome de disestrés respiratorio agudo, pues el paciente falleció dos días después de la presentación. Entonces, sí es importante saber que lo que comentamos, no nada más es en la piel, desafortunadamente puede tener complicaciones como el sarampión, complicaciones sistémicas. Y en pacientes de este tipo, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, no importa que sean casos clínicos cortos como este, son muy ilustrativos, son breves, las imágenes son claras, son muy, muy académicas. No tiene que ser un caso así completísimo. No, 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 con esto es suficiente. Ok, doctores, y sí hay, como en la Unión de Inglaterra. Ok, continuamos, doctora. Doctora, continuamos. Ah, sí. Ah, pues tengo las preguntas aquí. ¿Cuál es el periodo de incubación para varicela? De 10 a 20 días. Así es. ¿Y cuáles son las lesiones que se encuentran en varicela? Mácula, pápula, vesícula, justa y micostra. Sí. Eso se le llama en cielo estrellado, ¿no? Porque es una dermatosis polimórfaga, como ya lo comentó la doctora. Ok, la siguiente pregunta, pues, ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de varicela congénita? ¿Cuáles, doctora, las cutáneas, las neurológicas? En general. ¿Doctores? Pues eran varias. Están como pacientes prematuros que nacían, pues, con bajo peso. Tenían extremidades atróficas, microcefalia, hidrocefalia, encefalitis. Y no me acuerdo qué otras. Faltan algunas. ¿Doctora, algo que quieras agregar? Sí, era también corioretinitis, cicatrices en las trayectorias de los dermatomas, había atrofia cortical. Y, ajá, eso. Ok. En la siguiente pregunta, ¿cuál es el cuadro clínico en herpes zosteros? Pues, está muy general, ¿no, doctora? O sea, ¿qué es lo que te gustaría reforzar con esta pregunta, siendo más específica? Pues, podría poner como al inicio de la enfermedad. Ok. Exacto. ¿Alguien que quiera contestar? Ok. La hiperestesia, el hormigueo, el prurito, el dolor fungitivo y la hiperestesia. Yo diría que lo más importante es el dolor. Hay una hiperestesia. Y lo que también es disestesia. O sea, el paciente, con cualquier estímulo, puede sentir, por ejemplo, con el rosa de la ropa. La mayoría, por ejemplo, si son mujeres, no usan brasier, usan ropas muy holgadas para que no les rocen nada. Pueden sentir hormigueo. Pueden sentir esa sensación urente, o sea, de que les quema. Y un estímulo fue el contacto a la ropa. Entonces, eso es hiperalgesia, pero también disestesia. Ok. Entonces, eso es probablemente lo más importante y lo que les va a dar el diagnóstico. Continuamos. Y como última pregunta, ¿cuál es el dermatoma más afectado por el herpes oscar? El intercostal. No. ¿Torácico? Sí, doctora. El intercostal es el nervio, doctora. Son los nervios intercostales periféricos. Estoy de acuerdo. No, pues no, los intercostales son periféricos, ¿no? Los intercostales son de la caja torácica, ¿no? Aquí estamos hablando de nervios periféricos, doctora. El intercostal es el que va con la vaina, ¿no? Con la vena y con la arteria. Díganme, doctores. Sí, ¿no? Sí. Entonces, el dermatoma, doctora, es el de la piel. Entonces, es el nervio que sale de la columna, la raicita, y te va del trayecto de la, o sea, el, 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 lo sensitivo, no lo motor. Es diferente. Ok, yo, fue un lapsus, ¿verdad, doctora? ¿Qué hiciste decir torácico y se te fue el rollo? Sí. Ok. Sí, entonces, esos son los más afectados, no son los únicos, porque también, como ya les digo, puede ser el oftálmico que es el más grave. Hasta en el codo. En todos lados. O sea, nada más tienen que saber de si está en una extremidad, ok, qué dermatoma llega aquí. Es lo único que tienen que, que, que buscar. Ok. Porque yo también, por ejemplo, cuando vi a esa paciente, yo me fui a buscar los dermatomas, dije, no me acuerdo que hay un dermatoma. Y sí, sí había un dermatoma que nada más afecta, así como en el sacro, y en la parte del, de la pierna, que está como muy lateral, ahí también puede afectar. Sí, entonces, nada más es decir, bueno, tengo duda, váyanse a checar los, los dermatomas y van a encontrar. Si no checa, si no es unilateral, entonces hay que buscar otra cosa. Ok. Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ok, doctores, vamos muy atrasados, ¿verdad? ¿Cuántos temas llevamos atrasados? ¿Cuatro? Me parece que sí, doctora, llevamos como, no, como tres. Ok, entonces, necesito recuperar, la próxima clase pudieran ver, o sea, pudieran ver, asistir a clase a las seis y media. ¿Para qué día? El martes. El próximo. Ah, ok, usted dice la siguiente semana, el martes de seis y media a nueve. A ocho. Ah, a ocho. O sea, pudiéramos, por ejemplo, ahorita las, fíjense, más o menos duraron media hora las clases, eso es lo, eso es lo que estamos buscando, entonces, si seguimos así, podemos recuperar seis y media a siete, siete y media, siete, siete y media, siete y media a ocho y un poquito más, lo que se tarde. Le puedo, le puedo confirmar en la semana, porque. Sí, me confirma. Sí, porque tenemos clase de metodología antes que usted, entonces tendría que, que confirmarle. Sí. Si no, igual podemos buscar un, un día, otro día en la semana para la siguiente, igual para reponer eso que les gusta también, si usted puede. O quedarnos hasta las nueve, pero la verdad es que me ha tocado que hasta las nueve se me duerme, o ya no están, o sea, ya no, ya no me, o sea, ya no están, sí lo he notado. Entonces, yo prefiero que sea un poquito más temprano y, y, y recuperar para que tampoco sea tan, tan tedioso, podemos dar unos diez minutos de descanso, etcétera, pero sí necesitamos. También, doctores, me avisó el doctor Díaz que tenemos que hacer examen presencial. Sí, doctora. Sí, porque ya empezamos a presencial 100% nosotros. En el seguro, no, en el seguro todavía no hay clínicas presenciales, no autoriza la delegación todavía, entonces ahí todavía no, yo todavía estoy en, en, en clase virtual, pero, pero el examen sí tiene que ser presencial. Entonces, ¿cuándo es nuestro último día de clases, doctora? A ver, ayúdenme con esto nada más para, para irlos poniendo de acuerdo. El último día de clases, tendría que revisar porque tengo el calendario en el correo. Ok, también les pido eso, entonces, yo lo que les estaba comentando, porque el doctor me dijo, yo les aplico el examen y todo, la verdad es que a mí me gustaría aplicárselos, sí, pero pues yo estoy en Tijuana, entonces, le comenté al doctor y que iba a platicar con ustedes si se les acomodaba un sábado. Un sábado, hacemos el examen, sí, y, y ahí mismo les damos sus calificaciones. ¿Sería solo un examen, doctora? Sí, 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 va a ser un examen. No se preocupen, doctores, o sea, les va a ir bien, no se preocupen. Desde una vez les digo, todos van a tener días, pero para, para cumplir con, con lo que me está pidiendo el doctor, sí, este, porque, porque todos van a tener días, doctores. Entonces, yo soy la persona más estricta del mundo, pero no se me hace justo que a través de este medio, evaluar cosas que no podemos evaluar de forma presencial, no todos pueden participar, o, 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 por ejemplo, las conexiones, es diferente la dinámica, mi dinámica presencial es muy diferente a la dinámica online, entonces, se me hace muy injusto perjudicarlos, ¿sí?, cuando no hay necesidad. Entonces, nada más para cumplir con el requisito, pues, va a tener que ser, o sea, presencial. Entonces, yo le dije al doctor que yo se los aplicaba, pero, necesito que se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo para ver qué día todos podemos. Ok, doctora, igual si hubo usted en la semana, reviso lo del calendario, lo de, para la reposición de clase, y lo del día para el examen. Porque, la verdad, pero, es que nada más hace un examen, ni se preocupen por eso. Ok, o sea, no quiero que vayan a tener, eh, duda de que les voy a, les voy a, los voy a calificar así, o nada más tuvimos un examen y no, 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 tranquilos, pero eso sí les pido, que quede entre nosotros. Cuente con ello, doctora. Sí, doctora. Muy bien, el doctor sí sabe, el doctor sí sabe, muy bien. Entonces, nos vemos el próximo martes, doctores. Ok, doctora. Gracias, doctora, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De tus comentarios, doctora, por el WhatsApp, ¿ok? Sí, doctora. Ah, ¿me dice a mí? La jefa, por favor, que me mande lo que acabamos de decir. Ah, sí, doctora, sí, yo se lo mando. Yo le confirmo mañana. Muy bien, gracias, doctora. Buenas noches. Igualmente. Bye. Bye. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.